¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va a echar así que sos un perro? ¿Un perro que te echa a la calle así? ¿Sabés qué pasa? Yo soy un montón que estoy en esa casa y de prestado. Sí. Él no tiene la culpa de justo ahora quedarse sin trabajo. Bueno, no importa. No es excusa. Lo que me paga tu hermano por lo de Roberta no me alcanza para un alquiler. Pará. O sea, yo tengo una idea. Le digo que te aumente, te aumente y ya está. Podés pagar, ¿entendés? No, no, no. El alquiler todo. Por favor, Nico, no te metas. No te metas. No me quiero aprovechar de nada. Bueno, ahora sí me voy a ir a buscar a Pipa. Tengo que publicar ese aviso. ¡Ay, ya! ¿Por qué no te fijás por dónde caminás? Si vos te y te vuelvas sin mirar, ¿qué me decís? ¿Quién es? Franco, por favor. Pará, Nico, no te metas. Este desubicado me tiene que pedir disculpas. ¿Qué quieres, pelear, flaca? No me digas, flaca, porque no te di confianza para que me digas, flaca. Franco, me podés escuchar. Pará, 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 pará. Te sugiero que si no ves bien te compres un bastón blanco, ¿está bien? Franco. Disculpame. No te tengo que disculpar a vos. No te tengo que disculpar a vos. ¿Qué pasa, ese chico? No, sí. Tiene que ver porque es mi hermano mellizo, ¿entendés? Franco, es mi hermano mellizo. Sí. ¿Cómo una persona tan buena, tan linda como vos puede tener ese mellizo que es un monstruo? No. No es tan así, o sea, no. Sí, Nico, es así. Yo lo parecido. Es así.